Bueno, Kim, mañana es tu cumple. ¿A qué nos vas a invitar? Traete unos miguelitos. Dije yo, ¿qué? ¿Perdona? ¿Qué? Sí, es que el cumpleañero es el que invita. Y le dije, mire, amigo, yo soy dominicana. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Kimberly Mary Beth y he vuelto con otro vídeo. Como habrás visto en el título, hoy vamos a hablar de las costumbres españolas. ¿Cuáles he adoptado y cuáles no? Empezamos. La primer costumbre que esta señorita que está aquí ha adoptado es sobremesa. ¿Por qué? Pues porque a mí me encanta un can. O sea, no hay nada mejor del mundo que usted terminar de comer y quedarse ahí de chachara con los amigos o con la familia. Para el que me está viendo que vive afuera de España y que no tenga ni idea de lo que es, el sobremesa es una actividad que hacemos después de comer. Es decir, quedarse sentado. Cuando terminas de comer, pues te ponen ahí un chupito de esos digestivos, una tacita de café, alguien se toma una cañita, o dos, o tres, o muchas. Yo he sabido hacer sobremesa y quedarme hasta la noche. Una costumbre que yo he decidido no adoptar básicamente porque estoy una sinvergüenza y una lista, es que aquí en España el cumpleañero es el que invita. En aquella agencia de marketing donde yo trabajaba el día antes de mi cumpleaños, me dijeron, bueno, Kim, mañana es tu cumple. ¿A qué nos vas a invitar? Traete unos miguelitos. Dije yo, ¿qué? Perdona, ¿qué? Sí, es que el cumpleañero es el que invita. Y le dije, mire amigo, yo soy dominicana y en dominicana al cumpleañero es al que invitan. Así que miren a ver lo que ustedes me van a traer mañana, ¿eh? Porque yo cuando quiero soy muy dominicana. Muy dominicana. Otra costumbre que sí he adoptado de España es irme de discoteca después de la una de la mañana. En dominicana, como muy tarde, como demasiado tarde, yo salía a lo mejor a las diez de la noche, pero eso ya como muy tarde porque mi madre me decía, como te queda aquí hasta las diez de la noche, tú no vas para ningún lado, ¿eh? Porque tú no vas a salir de la casa a las diez de la noche. Así que claro, allá tú vas a las once de la noche y la discoteca está petada, ¿eh? Pero aquí en España, claro, tú te vas ahí al pub y te quedas a las tres de la mañana porque la discoteca está vacía. De ahí me voy a la discoteca y al otro día pues a desayunar y para casa. Una de las costumbres que yo no he querido adoptar es comer primer y segundo plato. Ya sabemos que yo como por deportividad, o sea, a mí me encanta comer. Así que yo no le he adoptado no porque me parezca demasiada comida, sino porque me parece demasiado trabajo para mí sola. Si me voy a un restaurante, pues sí, pero la verdad es que yo en mi casa no lo hago, la verdad. Otra costumbre que yo he cogido y le he hecho mía, mía, es echarle aceite a todo. Déjame en los comentarios si tú eres de esos. Yo soy esa persona que coge un cacho de pan, le he hecho un chorro de aceite, un poquito de sal y se lo jarta y es que me sabe a gloria. Y mi yo del pasado pues fliparía porque yo en dominicana cuando probaba el aceite de oliva me parecía malo, como súper intenso, horrible. Y ahora eso es para mí. O sea, para mí es como oro líquido. Te lo prometo, o sea, me encanta. Yo no compro otro aceite. Aceite de oliva solamente. Comer pan con la comida. No, no lo hago. Me encanta el pan y obviamente me encanta comer, pero el pan acompañando la comida, no. Pero aquí es que la gente, si va a comer huevo y no tiene un pedazo de pan, que eso es un drama, ¿eh? Porque necesitan un cacho de pan para mojar en el huevo. Si comen alguna cosa que tenga salsa, necesitan un cacho de pan porque si no como van a rebañar el plato. Yo no puedo, lo he intentado, pero no sé, no puedo. No puedo comer pan con la comida. Otra cosa a la que yo me he adaptado, pero súper bien, que lo he cogido al vuelo, es a la forma brusca de hablar. Es decir, utilizando, por ejemplo, insultos o palabras que en dominicana se consideran malsonantes. Como por ejemplo, yo a mi colega le digo, oye, pero qué cabrón, eres tío, tal. O sea, es como normal. Pero allá si tú dices, cabrón, suena súper mal. Dicen como, qué niña más maleducada, cómo dices esa mala palabra. Pero aquí es muy normal. Luego a la hora, por ejemplo, de referirte al trasero, pues allá dicen trasero, nalgas, pues aquí dicen culo y no pasa nada. Qué costumbre se me ha hecho muy difícil coger, tutear a las personas mayores. A mí, en mi crianza me han enseñado que las personas mayores que yo debo dirigirme con usted. Usted cómo está, usted no sé qué. O a un jefe, por ejemplo, le tengo que decir, usted, aunque ese jefe tenga la misma edad que yo, si tiene un rango superior al mío, debo llamarle por usted. Pero aquí, cuando yo entré a la uni, que yo vine directamente a estudiar, los profes me decían, como, oye, ¿me estás llamando viejo? Dicen, no, es por respeto, no sé qué. Porque eso es una señal de respeto. Por eso las personas mayores son un rango superior que le dice usted. Yo he adaptado muy bien y he acogido el horario de las comidas. En las casas dominicanas es que a las once y media, doce, como muy tarde, ya la comida está servida. La gente come a esa hora y cena también temprano, entre siete y ocho de la tarde. Aquí yo como entre las dos, tres, incluso cuatro de la tarde y cena diez, once de la noche. O sea, yo como que me vengo muy arriba, pero es que yo cena tan tarde porque vengo tarde del gimnasio y encima es que me duermo luego muy tarde. Es que incluso me parece bien. Yo ahora pienso, como come a las doce, me parece demasiado pronto. O sea, es que voy a tener luego todo el día pasando hambre. En Dominicana no estamos acostumbrados a merendar. A los niños sí se les prepara merienda, pero un adulto no suele merendar. Se suele tomar un café por las tardes, pero no merendar. Otra costumbre que yo no he acogido, que yo sé que no lo hace todo el mundo, básicamente porque no tienen tiempo, pero yo sí sé que hay gente que lo tiene como muy, muy suyo, es echarse la siesta. Yo no puedo echarme la siesta, ya me encantaría a mí. No por tiempo, porque por ejemplo, hoy yo tengo el día técnicamente libre. Lo iba a tener libre, pero al ver que los vídeos estaban mal grabados, pues he tenido que volver a grabarlo, así que ya no va a ser un día libre. Mañana me toca currar, hasta allá sabrá Dios cuándo. Pero bueno, que hay gente que sí que se echa la siesta o le encantaría poder echársela. Yo no puedo echarme la siesta, si me la echo, me levanto con taquicardia. Además es que no consigo dormir porque mi cabeza se pone RKR. Yo siento que cuando duermo estoy perdiendo el tiempo. Llámame loca. Yo incluso es que por las noches tampoco duermo mucho. Tengo problemas, tendré que ir al psicólogo. No consigo dormir, no me echo la siesta. ¿Tú te echas la siesta? Déjamelo en los comentarios. ¿Te la echas o te encantaría echártela? Y bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Oye, ya sabes, regálame un like si te ha gustado. Déjame en los comentarios cuáles costumbres de esta que he mencionado tú tienes, cuáles no. Y si hay alguna que no he mencionado, déjamela ahí. Y oye, hacemos una segunda parte. Sígueme en mis redes sociales. Ya sabes que tengo Instagram y TikTok donde subo pues todas mis chorradas entre bailes, cositas de humor y la queja del día. Comparte este vídeo si te ha parecido interesante y suscríbete si te apetece seguirme conociendo. Así que nos vemos en la próxima.